En este video te voy a enseñar 3 curiosidades de los Airpods Super cool, super curiosos Después de la intro te las enseño Soy José Miguel y esto es TecnoPink Los Airpods son de esos productos que son tan cool Pero que también tienen tantas funciones como que ocultas Que son muy cool también La primera función consiste en que puedes modificar el audio incluso a tu gusto Simplemente debes darle a Serving Darle a Accessibility Luego vas a la parte donde dice Audiovisual Luego donde dice Headphone Accommodation Le vas a dar Y dice también abajo Custom Audio Setup En azul Le vas a dar Y te va a aparecer una serie de recomendaciones a las cuales le vas a dar Y una cosa super importante es que debes tener los Airpods conectados Para que pueda aparecer esta función y lo puedas configurar Obvio está Ahora sí Le vas a continuar Y va a comenzar a decir una serie de sonidos Donde va a comprobar el customizable que tú quieres O el nivel de audio que tú quieras Te va a preguntar, mejor dicho, si escuchas o si no escuchas Yo lo escucho Continuar Continuar Te va a aparecer dos versiones de música Tú vas a escuchar la que tú según tus sentidos Se escuche mejor y más agradable para ti Ahí también puedes subirla y bajarla Simplemente le das a continuar como se haga la que tú quieras Lo vas a hacer otra vez nuevamente Vas a elegir la que tú quieras Le das a continuar Custom Standard Estos son los ajustes finales Lo que eres consumizable O como viene por la fábrica Yo en verdad Como estoy súper cómodo con los de fábrica Pues simplemente los dejo estándar Tú le das a Use Custom Aquí Y te va a poner la que tú elegiste En mi caso le voy a dar a Back Porque en verdad Me encantan Como se escuchan mis Airpods actualmente Otro truco es Que puedes utilizar tus Airpods Para escuchar más mejor O mejor dicho como un amplificador de sonido Yo la escucho incluso cuando estoy cantando en la iglesia O cuando estoy cantando en cualquier parte Porque me ayuda a escuchar mi voz Y así saber que estoy afinado Si estoy en la nota Todo eso Es muy sencillo Simplemente debes darle a Setting Luego dirigirte a Control Center Luego deslizarte hacia la parte de abajo Donde dice Here Ahí le vas a dar a la crucecita azul Azul no, no sé Miguel Es verde Deja tú dar tonísimo Luego de esto Vas a verificar Que en el centro de control Hay como una orejita Automáticamente tú le des Va a decir Light string Light listening Mi inglesa por ahí Va bien Pero Open English today Vamos a cogerlo En fin Le das a On Y actualmente Vas a comenzar a escuchar tu voz Simplemente en el cuerpo Me estoy confundiendo un poco Porque estoy escuchando mi voz doble vez Y es difícil pensar Sobre pensar Cuando tú escuchas tu voz Es raro That is so weird En fin Que si te lo quitas Vas a seguir escuchando tanto Con lo que tengas puesto Simplemente Es una acción Muy cool Picantas Me lo vas a agradecer Inténtalo Te lo aseguro Es raro señores En fin Para desactivarlo Simplemente le das un toque Y listo Off Y así se apaga La tercera curiosidad Es esta Yo me iba a caer de la silla Cuando la descubrí Te la he impresionado que estaba Miren esto Mac Señores Esto es posible No con los telpos Tú sabes Todas las que te lo cogía Como la Mac Tiene dos imanes Aquí Yo los pego Y no se caen Super Cool O sea La hostia Debe En verdad Yo no lo uso mucho Porque yo soy El que tiene como que el miedito De que si ese imanes Haces su contacto Con los imanes de Loew Pues como que Creo que se va a dañar Por eso no lo uso tanto Pero me gusta hacerlo Porque muchas veces Te hace descansar un poquito mejor Te impresionaron mis curiosidades Sé libre de comentar Que sí Que no De criticarme Lo que tú quieras Dale like si te gustó el video Dale dislike si no te gustó Y suscríbete para mi canal Porque tengo mucho contenido Hecho con amor Solamente para ti No es la Barbie Tampoco es la Ponte de la Rosa Es José Miguel de su canal de TenoPin Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga